¿Es mejor que te teman o que te quieran? Buena pregunta. Lo mejor sería una mezcla, pero eso es difícil. Aunque puestos a elegir, prefiero que me teman. El miedo dura más tiempo que el amor. Las amistades que se compran no valen nada. Tú ya lo has visto. Si hago un chiste, todo el mundo se ríe. Sé que soy gracioso, pero no tanto. El temor les mantiene fieles a mí. El truco es de que no te odien. Por eso trato bien a mi gente, pero no demasiado, porque dejarían de necesitarme. Les doy lo justo para que me necesiten sin llegar a odiarme. No lo olvides nunca. Con la cultura en quiebra, sigo ya. Hubiera nacido en el 2000. Y pintaría pasos de cebra. Estoy en horas bajas, con la mente enferma, la boca destrozada. Pero aún sigo en esta mierda. Me cuesta asimilar el dolor, la mentira. Más que a la poli secreta, pasar desapercibida. Vamos a prender su vida a fuego a lo que amas. En tu jura de bandera, con un lanzallamas. Conviviendo con estrés y otra vez me endeudo. Me está sobrando un mes al final del sueldo. Y tan lejos de aquí, no lo podrás creer. Ya no soy cagarin, ahora soy la voyager. Que no sale en las cuentas, no lo ves, no lo crees. Con solo dos piernas haber metido la pata un millón de veces. Vine histérico, un enfermo crónico. Pagando la esquela de Melissa en el periódico. Me siento como antaño, conocidos y extraños. Experto en cagar de un minuto y pagarlo diez años. No puedo evitar vomitar, odiar tu estado militar. Como carrero levitar, estoy a punto de explotar. Cuando me vaya haré un milagro. Si hay un cura en mi funeral, resucitaré para apuñalarlo. Me pidió tiempo, yo le di la hora. Quiso que le dara un cable nacional y fe y verdura. I wake up high and I try to move as my feet hit the floor. So do the reach, this fall, don't I'm in the net as I wash myself. The focus of my mind is somewhere else. I wake up high and I try to move as my feet hit the floor. So do the reach, this fall, don't I'm in the net as I wash myself. The focus of my mind is somewhere else. Si hablo de mi especie no quiero ser objetivo. Solo puedo pensar que el cerebro es un defecto evolutivo. Estamos tan a tiro, tan al filo y así no animo. Cerca del sol como si fuéramos sícaros. Te dirán que no, pero aquí todo es un timo. Como esa biblioteca pública que ahora es un casino. Que se apuñaría el destino es por si no nos vemos. Porque no hay nada peor que cumplir más años que sueños. Las horas de oficina, currando de esclavo. Yo no he perdido el tiempo, a mí me lo han robado. Y si paso por el aro no me siento bien. Niño, aunque eres el astronauta y no mozo de almacén. Lo pienso en el andén, lo pienso y tú lo sabes. Tengo una legión de infartos cerebrales. Será mejor que apagues los celulares. Porque vivimos en la unión de los estados policiales. Si fíjese en el cambio que no se te note. Como a Carmen apoyando al fascista de Leopoldo López. Tan deshumanizados que especulo sobre. Si en el futuro no habrá bolsos hechos con la piel del pobre. Los ojos como platos y me escucha el comisario. Como un aviso de bomba dentro de OK diario. Y da igual o vamos a otra, nada cambia. Habría que estrellar el Air Force One contra la Casa Blanca. I wake up and I try to move as my feet hit the floor. So do the reasons for though. I'm in the bath as I wash myself. The focus of my mind is somewhere else. I wake up and I try to move as my feet hit the floor. So do the reasons for though. I'm in the bath as I wash myself. The focus of my mind is somewhere else. I'm in the bath as I wash myself. ¿Qué es Elige Vida? ¿Qué? ¿Elige Vida? Simon lo dice a veces. Dice, Elige Vida, Verónica. Elige Vida. Fue el eslogan bien intencionado de una campaña contra las drogas en los ochentas. Nosotros le añadimos cosas. Yo decía, por ejemplo, elige... lencería de diseño, con la vana esperanza de insuflarle algo de vida a una relación muerta. Elige bolsos. Elige zapatos de tacón, cashmere y seda para sentir lo que se hace pasar por felicidad. Elige un iPhone fabricado en China por una tía que saltó por una ventana y métetelo en el bolsillo de tu chaqueta recién traída de una ratonera asiática. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras mil formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que alguien en alguna parte le interese. Elige buscar antiguas amantes y creer desesperado que no tienes tan mala pinta como ellas. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento. Interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto. Elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11 ese nunca pasó. Y si pasó, fueron los judíos. Elige un contrato basura. Dos horas de camino al trabajo. Y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y cree que sería mejor que no hubieran nacido jamás. Luego túmbate y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción. Y elige perder a tus seres queridos. Mientras se alejan de tu vista, una parte de ti muere con ellos. Hasta que veas que un día en el futuro, una a una, se habrán ido todas. Y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto. Elige tu futuro, Verónica. Elige vida. Elige vida. Elige vida. Gracias por ver el video.